¿Sabiste lo que hizo ahora, no? ¿Con Twitter? No entiendo por qué. O sea, ¿por qué ahora se llama X? Yo sé que él tiene el registro de el nombre X.com. Así se llamaba la primera compañía que hizo. Sí, y que de hecho después se fue fusionando hacia PayPal. Eso se convirtió en PayPal. Pero como por qué otra vez se va por la X, siendo que Twitter ya está completo y totalmente posicionado. Ya es hasta un verbo, tuitear. Exacto. No entiendo. Y no solo en español, también en inglés. I got a tweet this. Entonces. I got a X this. ¿Tengo que X-kear? ¿Cómo sería? ¿Exear? ¿Exear? No sé. Pero además, lo que dicen es que se cambia el logo, pero no cambia el nombre. También está medio extraño. Exacto. De hecho, el logo, si ahora entramos, incluso los que nos están siguiendo en TikTok o en YouTube, van a ver que está el X, pero no en su aplicación. O sea, no en el logo de la app de su celular, sino entrando a la aplicación. Yo lo que había escuchado, lo que me había enterado, era que quiere hacer que Twitter sea la aplicación de todo. O sea, que ahí puedas hacer tus negocios, tus compras, tus pedidos, que manejes tu cuenta bancaria ahí. Cosa que eso sí me da un poco de miedo, por más que amo a Elon Musk. A mí también, como que no me termina de convencer eso. Sí, sigo confiando en la aplicación de mis bancos y eso tampoco es al 100%. Entonces, no sé qué quiera hacer. No sé si sea buena idea, pero por lo pronto lo que sí sé es que Mark Zuckerberg se está suqueriendo su propio apellido porque Threads bajó muchísimo. Mucho, mucho. A la gente como que no le terminó de gustar. No, a mí sinceramente no me gustó. Abrí cuenta de todo, también abrimos la de qué está pasando TV. De vez en cuando subimos algo, así que síganos también ahí. Pero como que le faltan muchas cosas todavía. Sí, 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 sí. Sí le falta, la verdad. Así que en la guerra de Elon Musk y Mark Zuckerberg, yo creo que está ganando Elon Musk. A pesar de que no tengo idea qué quiere hacer con Twitter. Sí, yo tampoco termino de comprender cuál es la estrategia de negocio. Pero... Para... ¿Para qué? Para Twitter. Pero en Musk, we trust. Eso sí. Sí. No, la verdad es que yo sigo confiando en él, pero sí me parece muy raro. Dejanos tu opinión y comentario y seguinos en ¿Qué está pasando TV? ¿Qué está pasando TV? No, la verdad es que yo sigo confiando en él. Y me parece que yo sigo confiando en él. No, la verdad es que yo sigo confiando en él y tú me digo en él. No, la verdad es que yo sigo confiando en él.